...es compositor de... ...corre el camino, ¡sá, Político, a la cruz, eléctricos! ...es compositor de... ...no quieres volver a tocar... ...se echa el cuerpo y no sólo lo he fijado... ...la gente que no conoce, ya sabe que es el salvador... ...el que no busca tu cuenta... ...a muchos ha salvado... ...el que no conoce... ...porque no conoce... ...la gente que no conoce... ...la gente que no conoce... ...el que no conoce... ...la gente 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 que no conoce... ¡Suscríbete al canal!